Gracias por continuar con nosotros en Meridiano Interactivo. Tal como había anunciado al principio del programa, tenemos con nosotros a Eric Rissek de la empresa Móvil Soluciones en San Francisco de Macorís. Saben ustedes que en las últimas semanas está latente la problemática de la deficiencia en la recogida de la basura en San Francisco de Macorís y muestra de ello ese recorrido que hemos realizado en numerosas ocasiones en los sectores donde se puede observar hasta vertederos improvisados de los ciudadanos debido a esta situación. Quisimos traer a Eric Rissek para que brevemente nos explique cuál es la real situación de la responsabilidad tanto de Móvil Soluciones como el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís en lo que tiene que ver con la recogida de los desechos. Buenas tardes, Eric Rissek. Buenas tardes, Giovanni. Muchas gracias por la invitación. Espero poder satisfacer las necesidades de cada uno de ustedes y las dudas que tengan. Pero primeramente quería aclararte que no es una deficiencia lo que estamos pasando, son inconvenientes lo que estamos pasando. Causa del camino al vertedero, como en miles de ocasiones lo hemos referido, y tal está la muestra de que gracias a Dios ya Obras Públicas va a tomar en cuenta y vamos a empezar con el trabajo de lo que es la construcción del camino al vertedero, que de una vez y por todas se van a acabar las situaciones y la deficiencia, como tú quieres llamarlo, pero que realmente son inconvenientes a causa de la situación que estamos viviendo en el camino al vertedero. Si otra cosa tú quieres preguntarme, estamos a toda tu disposición y de todo tu público que siempre llama con inquietudes para explicarle la situación real de lo que está pasando. Eric, ¿qué realidad es lo que está pasando con las flotillas de camiones? No son suficientes, hay que agregar, porque no se corresponde la realidad con lo que estamos nosotros palpando. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con los camiones de móvil soluciones? ¿No son suficientes? ¿Hacen falta más camiones? Mira, Joani, yo quiero que tú me leas eso tú mismo. A nosotros nos declararon la ciudad más limpia en el año 2017 y teníamos una flotilla mucho más pequeña de la que tenemos en este momento. Inclusive ahora nos están llegando dos unidades nuevas que ya se incorporaron, las cuales yo no quería entrar en ese vertedero por la situación de cómo está el camino que las imágenes tú le has presentado y se ven cómo están realmente. Entonces, eso hace un atraso en nuestros camiones de cuatro y cinco horas. ¿Por qué? Porque San Francisco de Macorís vierten otros municipios, como lo son Jaya, Aguayo, Cenoví, Tenares. Entonces, eso causa un caos en la situación. Mira, en los momentos ahora mismo que tú estás presentando esos camiones... Tenemos una llamada, Erick, tenemos una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Brevemente, adelante. Pues, mire, yo quiero decirle que lo que está diciendo el gerente de esa compañía, es toda la mentira. Tienen un año y pico con la misma situación. Lo que pasa es que Movil Soluciones no tiene la logística suficiente para la recogida de basura en Macorís. Que le abren clave a este pueblo. Ese hospital estaba en el operativo que se hizo domingo. Cinco camiones hubo que sacar de basura ahí del hospital. Eso es increíble. Así estaba el hospital de salud social, también a la salida de la Hidago. Bien, Erick, antes de contestarle al televidente, y va en consonancia con la misma pregunta que iba a realizar en este momento. Hay un contrato del ayuntamiento con Movil Soluciones. Sí. ¿Qué establece ese contrato para nosotros conocer quién está incumpliendo este contrato? O sea, ¿qué dice este contrato? Ese contrato especifica claramente que Movil Soluciones tiene un compromiso de recogida de residuos sólidos domésticos. En ningún momento incluye desechos hospitalarios, no incluye escuelas, no incluye escombros, no incluye barridos de aceras y contene, no incluye desechos de parques, no incluye bombas de gasolina, supermercados, restaurantes. Nosotros incluye solamente lo que es residuos domésticos, de los cuales nosotros hemos venido dándole asistencia a esta gestión y a la pasada, recogiendo todos los residuos que nos encontramos en el camino. Pero eso es grave lo que usted me está diciendo, porque entonces queda evidenciado que el ayuntamiento está incumpliendo, por lo que usted me está diciendo ahora, está incumpliendo con la parte del contrato, porque si hay una división establecida de qué tipo de desechos corresponde a uno y otro, entonces me está queriendo decir que ustedes están recogiendo también los desechos que le corresponden al ayuntamiento, es lo que yo puedo... Bueno, si eso es lo que usted percibe, es la realidad. Y yo tengo el contrato y el alcalde lo tiene y lo manifestó en otro programa públicamente. Tenemos una llamada. No puedo venir aquí a hablar mentira. Excúseme, tenemos una llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Bueno, le habla Joel de Víctor Alvallo. Adelante Joel, brevemente. Sí, Víctor Alvallo ha sido uno de los sectores más afectados, a pesar de que recogen la basura en la calle principal, prácticamente todos los días pasa un camión. Pero yo lo que pienso es que hay una falta de organización. Aquí se ha acumulado basura donde nunca antes se había acumulado. Y es porque no hay una contancia, ni un día específico que el camión pasa, como antes. Imagino que en los otros sectores pasa igual. Si, por ejemplo, en Víctor Alvallo es los jueves que van a pasar por una calle específica, jueves, viernes, el día que sea para esa calle, ese día la población debe educarse para que la saquen. También es otro problema. Bien, muchísimas gracias. Aparte de cualquier otro tipo de problema que pueda aparecer. Creo que ese es uno de los principales. Muchísimas gracias. Brevemente, señoras, porque hoy estamos cortos de tiempo. La respuesta de Erich Risset a esa inquietud del ciudadano. Ahora, yo agrego otra pregunta también. Si es la misma empresa, ¿por qué en la pasada gestión que dirigía el alcalde Alex Díaz, ¿por qué si es la misma empresa recolectora de basura, ¿por qué se da esta situación? ¿Tienen menos camiones? ¿Tienen menos logística? ¿Qué está pasando para que el pueblo entienda? Porque poco a poco San Francisco de Macorís se va a convertir en un vertedero. Bueno, mira, Joanny, otra vez volvemos al mismo tema y te lo voy a reiterar. En la gestión pasada habían cuatro camiones recolectores que corresponden al ayuntamiento porque, como te explico que en el contrato, hay una parte que corresponde al ayuntamiento y otra parte a nosotros. Esos camiones estaban laborando. Tú recientemente viste que el alcalde tuvo que rentar dos camiones a causa de que los cuatro que tiene estaban en desperfecto. Imagínate si la recogida estuviera al 100% en manos de la alcaldía la situación que estuviéramos viviendo en estos momentos. En la pasada gestión, nosotros, la compañía Móvil Solución, invirtió 12 millones de pesos arreglando el camino del vertedero. Esperando una promesa de la gestión pasada, de ministro de la gestión pasada, que iban a arreglar el camino. Nunca lo hicieron. Otra vez viene y se deteriora y la empresa no va a volver a invertir los 12 millones de pesos o 15 que corresponden nuevamente. Entonces, Erick, ¿qué pasará en lo adelante? Porque días anteriores anunciaba el ayuntamiento que se iba a reunir con Móvil Solución. Incluso la gobernadora estuvo en el camino al vertedero y las imágenes se están moviendo a pantalla. Las buenas noticias son esas, que tenemos respuesta de obras públicas. Ya inclusive han llegado parte de los equipos que van a trabajar en el camino. Y mientras eso sucede, ¿qué pasará con San Francisco de Macorís? Seguimos recogiendo porque a medida que el camino se va interviniendo, ellos van a dejar un lado habilitado donde los camiones van a poder entrar y salir con mayor fluidez. Porque eso es lo que está pasando, que el camino, la gente, los desaprensivos para no entrar al vertedero, vierten sus desechos en las orillas del camino y eso obstaculiza el acceso. ¿Qué ha dicho la alcaldía de San Francisco de Macorís, que dirige el alcalde Siquión, Eje de la Rosa, en relación a la flotilla de camiones que corresponden al ayuntamiento y que no está funcionando? O sea, ¿dónde está esa flotilla de camiones? ¿Dónde están? Porque en la pasada gestión estaba... Bueno, hemos tocado tiempo ese tema. Él me ha dicho y hemos estado ayudándole, colaborándole con asesoría para repararlo lo más rápido posible. Porque lo que nos interesa es que todos estemos haciendo nuestro trabajo y la ciudad se mantenga estable. Tenemos una llamada, Erick. Adelante. Buenas tardes. Yo quiero que el pueblo franco macorizano entienda una vez más de que esa compañía se va a llevar casi 800 millones de pesos en 10 años de contrato. Lo que está diciendo Erick es mentira. Ese ayuntamiento nunca ha tenido cuatro camiones a la gestión de Alevía. Lo que pasa es que cuando ellos no cumplían Alevía, la gente tenía el cheque por 5 o 6 días y le ponía presión. Entonces ellos trabajaban. Que se jera de mentira a este pueblo, que recojan la basura, que el pueblo va para la calle a contestar. Bien, muchísimas gracias, Erick. Es decir, finalmente, a la población. Yo puedo contestarle al señor que en las gestiones pasadas, ahí están los números, cuando Félix Rodríguez se gastaban aquí más de 16 millones de pesos para recoger los residuos sólidos de San Francisco Macorizano. Y regularmente, nuestro nombre, nuestro apellido, regularmente no se caracteriza por hablar mentira. Y yo tengo todas las pruebas de lo que digo. Y si él quiere, que se reúna a través de Johanny y me dé su teléfono y yo se lo demuestro públicamente cada una de las cosas que yo estoy diciendo aquí delante de cada uno de ustedes. Bien, ahí está Erick Rizet. Tenemos una última llamada. Vamos a tener que hacer una segunda parte de esta entrevista. Porque los teléfonos se están reventando a esta hora. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Johanny, hágame el favor, pregúntele al señor si no puede. No, no, no. Usted está en el aire. Pregúntele. Ok, si el contrato no establece que tienen que higienizar los camiones de la basura, o sea, lavarlos, porque esos camiones ensucian en vez de higienizar. Todos esos son de los problemas, mi querido amigo, que causan el camino en mal estado, porque las imágenes se lo demuestran. Yo lavo los camiones dos veces a la semana y nada más tienen que entrar solamente una vez al vertedero en esas condiciones y salir vuelto en condiciones de explorar. Bueno, ahí está. Finalmente, gracias a Erick Rizet por aclarar medianamente algunos aspectos que me interesa la próxima semana nuevamente invitarle al programa públicamente para continuar esta entrevista. Me gustaría que venga con el contrato que tiene Móvil Soluciones con el ayuntamiento y que podamos nosotros leer algunas cláusulas de las que están establecidas en ese contrato para así establecer quién está fallando en esta situación de la recogida de basura en San Francisco de Macorís. Si puedo contestarte esa parte. Adelante, adelante. Mira, Joanny, la cláusula del contrato tiene donde especifica que solamente podemos discutir el contrato en público si el ayuntamiento lo autoriza. Bueno, pues vamos a ver entonces. Invitamos al alcalde también. Perfecto. Porque como pueblo nosotros estamos en la condición de exigirle a nuestras autoridades, que son instituciones públicas, cómo funciona a lo interno y qué está pasando a lo interno cuando hay algo que nos está afectando. Entonces, vamos a consultar para traerle por aquí. Muchísimas gracias, Eric. A su orden siempre. Señora, continuando con las informaciones.